El diputado Ferley Sierra volvió a sorprender a los santandereanos al revelar nuevas denuncias de sobrecostos y cuestionables contratos que habrían ocurrido en esta dependencia. Encontramos sobrecostos excesivos en toda la contratación, encontramos carpas que en el mercado se consiguen en 100 mil pesos, que incluso alcaldías contratan por 100 mil pesos cada una, encontramos que ellos las estaban alquilando por 800 mil, encontramos tablets compradas a valores de 2 millones de pesos, tablets que en el mercado valen apenas 400 mil pesos, encontramos también computadores que los compraran a 4 millones y medio, pero en el mercado valían apenas 1 millón 300 mil, encontramos incluso un parqués, un parqués que aparecía comprado por un valor de 795 mil pesos y pues digamos que cuando uno lo va y lo busca en el mercado, cómo se haría eso, uno sale por más de 20 mil pesos, de esos 795 mil pesos compraron bastantes parqués y pues por un monto al final que supera, que llega casi a los 70 millones de pesos. Señaló que las pruebas fueron contundentes para demostrar la presunta corrupción que hay detrás de la exsecretaria de Cultura Departamental. La denuncia fue contundente, las pruebas fueron completas y absolutamente aplastantes, a tal punto que la misma secretaria de Cultura prefirió no ir al debate, prefirió renunciar antes de eso, y se demuestra una vez más que tuvimos la razón, que siempre hemos tenido la razón, una y otra vez los entes de control nos siguen ratificando en ello y pues esperamos que no solamente se quede en la salida de la actual secretaria o la ex secretaria de Cultura, Meriluz Hernández, sino que se proceda a que existan sanciones serias, condenas y sanciones también disciplinarias para las personas involucradas, que son muchísimas. Dejó claro además que sigue firme en su decisión de ser candidato a la gobernación de Santander, trabajando de la mano con la gente. Estamos completamente firmes en esa convicción, creemos que hay que derrotar la corrupción de este departamento, que es el primer cáncer que ha afectado absolutamente todo y que afecta los demás sectores, tanto la economía, la cultura, el deporte, donde también hemos destapado casos de corrupción, y desde luego la inseguridad, porque un departamento donde no hay cultura porque se roban la plata, pues es un departamento que termina siendo una cuna para que la delincuencia prospere, y necesitamos llegar a cambiar y transformar esas realidades. Los santandereanos esperan respuestas claras y acciones contundentes de los organismos de control que permitan investigar estos presuntos casos de corrupción que afectan los recursos destinados al desarrollo cultural y artístico de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!